Amor, si, ahora retorno en esta rima, sabiendo tu Jesús eres toda la salida, Juan amor precioso, más que una saliva, hoy me he enseñado que no es la vería, hoy quiero un camino... Como las aguas cubren el mar, toda esta tierra así llena será, del conocimiento de tu gloria Jesús, de este a oeste y de norte a sur. Oh, Señor, llévame donde, donde quieras tú. Oh, Señor, que todos los pueblos sepan Dios de tu amor. Oh, Jesús, que venga tu reino y que brille tu luz. Oh, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús. Nos redimiste con tu sangre, Señor, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y de las tinieblas nos llamaste a tu luz para anunciar tus virtudes, Jesús. Oh, Señor, llévame donde, donde quieras tú. Oh, Señor, que todos los pueblos sepan Dios de tu amor. Oh, Jesús, oh, Jesús, que venga tu reino y que brille tu luz. Oh, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús. Oramos, Padre, con un mismo querer que tu palabra o Dios pueda correr y glorificadas sean cada rincón y el nombre de Cristo en cada nación. Oh, Señor, llévame donde, donde quieras tú Oh, Señor, que todos los pueblos sepan Dios de tu amor Oh, Jesús, que venga tu reino y que brille tu luz Oh, Señor, llévame donde, donde quieras tú Oh, Señor, que todos los pueblos sepan Dios de tu amor Oh, Jesús, que venga tu reino y que brille tu luz Que venga tu reino y que brille tu luz Oh, Señor, que venga tu reino y que brille tu luz Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor, que venga tu reino y que brille tu luz Oh, Señor, aleluya El organista por allá es Edi Soto en todo caso, ¿ah? Y acá a mi hermano en el coro que tuvo también la gentileza de ayudarnos También de por allá de Sudamérica, de Chile También un gran cantante, Arturo Echeverría Occión de la Une�� say student Aplausos 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 Aplausos